Ya conoces un pedacitito de México. Ahora, pásale a probar más. Llegaron a Colombia las auténticas tortillas mexicanas tía rosa de maíz, trigo e integral. Para hacer en casa, tortillas con huevitos, carnita guisada con frijolitos, guacamole... ¡Oh, lo que se te antoje! Tortillas tía rosa. Mucho más México para probar. Encuéntralas desde $3,900 pesos.